Este fin de semana Natalia Baston y José Eugi se casaron en un pueblo del Estado de México, Valle de Bravo, en donde la madrastra de Natalie, Eva Longoria, se hizo presente para celebrar la felicidad de los jóvenes enamorados. Cabe destacar que Eva Longoria, quien está felizmente casada con el padre de la novia, el empresario de Televisa Pepe Baston, mantiene una buena relación con los hijos de su marido, por lo que la actriz convivió armoniosamente con Natalia. A través de las redes sociales, la familia de los novios y los invitados compartieron algunos momentos de la boda en los que se podía apreciar que los disfrutaban de un buen baile, con canciones como I'm Lied, tema que bailaron padre e hija. Natalia Baston, que es egresada de Fashion Institute of Dancing y Manchester Dancing de los Ángeles, lució un vestido de corte sirena de Monique Lutlitier, con escote en forma de corazón y el tradicional ramo, mientras caminaba del brazo de su padre para llegar al altar. Su padre vistió un traje chaque en color azul marino. Por su parte, Eva Longoria portó un vestido floral con hombros al descubierto, mientras que su gran amiga, la filántropa española María Bravo, lució un vestido en color azul cielo de Carla Ruiz. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas infantiles de la boda de Natalia Baston fue Santiago, el hijo de Eva Longoria y Pepe Baston, quien recientemente cumplió tres años de vida. Recordemos que la joven de 25 años, Natalia Baston es producto de la relación del que fue empresario de Televisa, Pepe Baston y Natalia Esperón, relación que duró una década y que juntos tuvieron que superar la pérdida de uno de sus bebés, quien al nacer tuvo una insuficiencia respiratoria y perdió la vida a pocas horas de haber nacido. Además, entre los invitados de la boda estuvieron los hermanos de Natalia Baston, los mellizos Mariana y José Antonio, de 18 años, quienes se mostraron muy contentos por la felicidad de la novia al contraer muxias con José Ewing. A través de redes sociales, los recién casados, Natalia Baston y José Ewing, se dedicaron mensajes en los que mencionaron lo muy enamorados que están y lo contentos que se sienten por haber dado el primer paso para estar juntos de por vida. Para siempre, con Yugi, escribió Natalia.